Son unas fotos de una campaña de Guadalajara. ¿Cómo ve que hay puros hombres? Las mujeres en política también tenemos que decir cuando no queremos X o Y situación y también por supuesto no debemos permitir nunca el que ninguna mujer sea violentada. Ni en el espacio público, ni en el sector empresarial, ni en la academia, ni en los medios de comunicación.